Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marlene. Hoy voy a compartir con ustedes dos salsas taqueras. Estas salsitas no les pueden faltar en sus carnitas trazadas, están riquísimas y súper fáciles de hacer. Los invito a que se queden conmigo y empezamos. Les comparto los ingredientes para las salsas. Para la primera necesitan tomatillo, ajo, chile serrano, chile de árbol, nor de pollo o sal. Y para la segunda necesitan jitomate, cebolla blanca, ajo, chile de árbol, sal o nor de pollo. En la descripción del video les dejo la lista de los ingredientes y las cantidades que usé para cada salsa. Vamos a empezar con la primera salsa que se va a ver así. Esta salsa está riquísima y súper fácil de hacer. Empiezo por poner agua a hervir y voy a agregar dos chiles serranos, un ajo y una libra de tomatillo. La cantidad de chile que ustedes le quieran poner a la salsa va a ser totalmente al gusto. En mi opinión la salsa así queda picosa. Vamos a cocinar esto de 5 a 8 minutos. Queremos que solamente cambie de color el tomatillo. En un sartén voy a agregar un manojito de chile de árbol y lo vamos a tostar. El chile de árbol es totalmente al gusto. Como les digo, esta salsa en mi opinión sí queda picosa. Vamos a estar moviendo constantemente el chile de árbol y eso es para que no se nos vaya a quemar. Si el chile de árbol se nos quema, la salsa se nos amarga. Como pueden ver ya cambió de color, ya lo tosté. Ahora sí lo voy a retirar del sartén. Y aquí después de 8 minutos el tomatillo y el chile serrano, el ajo ya está cocido. Apago el fuego y lo dejó que se enfríe por unos 4 o 5 minutos. Ya que se enfrían los ingredientes un poco, ahora vamos a preparar la salsa. Voy a pasar el chile de árbol que tosté a un vaso para licuar. Lo pueden pasar a la licuadora o también la pueden preparar en el molcajete. Queda deliciosa esta salsa. Le agregamos el chile serrano y el diente de ajo. Le vamos a poner una poca de agua, aproximadamente como un cuarto de taza o al gusto, dependiendo cómo les guste a ustedes la salsa. Si les gusta un poquito más líquida, le pueden agregar un poquito más de agua. Vamos a licuar estos ingredientes muy bien y así es como se va a ver. Ahora le vamos a agregar el tomatillo. Esta salsa está riquísima, es súper fácil de hacer. A mí me encanta con los tacos o para botanear con totopos. Queda un poco picosa, pero eso lo pueden ajustar al gusto. Si no la quieren muy picosa, le pueden agregar menos chile de árbol y un chile serrano. Bueno, ya que agregué todos los tomatillos al vaso para licuar, ahora yo la voy a sazonar con nor de pollo. Si no les gusta usarlo, le pueden poner sal y la sal va a ser totalmente al gusto. Yo le puse aproximadamente media cucharada de nor de pollo. Yo la voy a licuar un poquito, solamente me gusta que tenga una poquita de textura y así es como quedó la salsa. Miren qué deliciosa se ve y está súper fácil de hacer. Ahora la salsa número 2. Esta salsa está riquísima también y es a base de aceite. Vamos a empezar por poner aproximadamente un cuarto de taza de aceite en un sartén. Yo estoy usando aceite de canola, pueden usar el aceite que ustedes gusten. Vamos a agregar un pedazo de cebolla blanca y dos ajos y vamos a sofreír esto por aproximadamente unos 4-5 minutos moviéndolo para que no se nos vaya a quemar. Ahora vamos a agregar chile de árbol. El chile de árbol es totalmente al gusto. Yo lo que hice fue solamente agarrar un puñito y se lo vamos a agregar a los ingredientes que tenemos sofriendo y lo vamos a sofreír por unos 4-5 minutos. Ahora vamos a agregar tres jitomates grandes. Los jitomates los corté para que se cocinen más rápido y esto lo vamos a sofreír por aproximadamente unos 5-8 minutos hasta que los ingredientes estén suaves y lo vamos a estar moviendo constantemente para que se cocine por todos los lados por igual. Esta salsa también está deliciosa, es muy fácil de preparar y va a quedar cremosita y queda picosita, así que si no les gusta muy picosa le pueden agregar menos chile de árbol. Ya cuando los ingredientes están suaves y se ven así voy a pasar todo a un vaso para licuar. Pueden usar la licuadora o un molcajete. Ya que tengo todos los ingredientes en el vaso para licuar vamos a agregar todo el líquido y todo el aceite que está en el sartén. El líquido que ven es el aceite que agregué y el líquido que soltó el jitomate. Yo la voy a sazonar con hor de pollo pero si no les gusta pueden usar sal y la sal va a ser totalmente al gusto y la vamos a licuar por 4-5 minutos hasta que nos quede una consistencia cremosita y se vea así. Y así es como preparo la salsa número 2 para los tacos. Esta salsa está riquísima. Bueno amigos muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy espero les gusten estas salsas taqueras y las preparen. Que pasen buen día hasta la próxima.